¿Quieres ser taxista y te preguntas cuánto gana en la Ciudad de México? Bueno, en este 2024, con o sin aplicación, esto es lo que están generando. La pregunta del millón que se hace toda la gente, ¿y tú qué quieres ser taxista? El día de hoy te pregunto, ¿cuánto gana al mes un conductor de taxi de aplicación en México? Bueno, recuerda que está Uber, recuerda que está Didi, entre otros. Además, los taxis ya concesionados en la Ciudad de México, Blanco con Rosa, Hello Kitty, Pantera Rosa. El día de hoy vamos a darle rienda suelta a esta nueva información para los compañeros taxistas y que no salgan con que yo en media hora me aviento 30 mil pesos y los fines de semana con que trabaje todas las noches me aviento medio millón de pesos. Porque ya sabes, ¿no? Hay puro guaguarón en el ámbito del taxi. Si yo te contara, bueno, ¿qué te digo? Los conductores de plataformas de movilidad señalan condiciones laborales difíciles, ¿será? Yo te invito a que participes y me pongas en la cajita de los comentarios si eres autoconcesionado, ¿sí? El taxi blanco con rosa, Hello Kitty, Pantera Rosa en la Ciudad de México o de qué parte de la República Mexicana nos estás viendo o de qué país ya hablando internacionalmente. También te recuerdo que hay varios compañeros concesionados que están prestando el servicio de aplicación para otros servicios. Mire, los tengo bien checados, ¿sí? Hay un saludo a los 1028, no digo sus nombres, ¿verdad? Para no quemarlos, pero esta cuestión del taxi está con todo. Los socios de las aplicaciones de movilidad, tales como lo son Uber o Didi, reportan condiciones laborales cada vez más duras. Esto es a causa de diversos factores, entre los que destacan las comisiones significativas e impuestos que las plataformas cobran a los conductores por el uso de su servicio. Conste, no lo digo yo, porque luego, si lo comentara o lo dijera en un en vivo, la gente o los compañeros taxistas se me vienen encima. Esto quiere decir que te cobran comisiones y las tienes que pagar. Que te cobran impuestos y los tienes que pagar. En el caso de los conductores de Uber, Estos señalan que la plataforma retiene hasta el 25%, ¡Ojo! En concepto de comisión. O sea, si tú tienes un viaje de 100 pesos, 25 pesos son para Uber. Mientras que Didi impone una tasa que ronda entre el 15% y el 30%, dependiendo de la longitud del viaje. A medida que aumenta la distancia del viaje, la comisión retenida disminuye. Bueno, recuerda, entre más distancia, menos comisión. Pues sí, ya por ahí tengo algunas capturas que deseo compartir con ustedes. Oh, bueno. Ahorita no recuerdo qué aplicación ya les está jugando como tipo InDriver. ¿Qué quiere decir? InDriver inició. Si usted iba de su casa a ver a la cariñosa o al cariñoso, le decía, pues mira, yo te ofrezco 50 pesos, taxista. ¿Lo quieres, sí o no? Y varios de InDriver decían, bueno, pues yo lo agarro. Aunque a lo mejor el precio era de 60, de 70, de 80 pesos, ¿no? Ahora me parece, no sé, ojalá y me equivoque, pero creo que no. Didi está mandando esa información. Repito, no recuerdo la aplicación para no quemarme, pero Didi está haciendo lo mismo en el sentido de si vas de la Ciudad de México al trabajo o de tu trabajo a la casa y tú le dices, pues yo te doy tanto. A ver cuántos compañeros aceptan ese viaje. Se está poniendo de locos. Esto ha generado la molestia e inconformidad de los conductores de estas plataformas, quienes ven afectada de manera negativa su capacidad para generar ingresos, viéndose en la necesidad de trabajar jornadas más largas para alcanzar la meta financiera del día. Sí, acuérdate que Uber, Didi, tiene por ahí algunos bonos. Si te quedas más tiempo, si haces tantos viajes, te doy el bono de gasolina, te doy el incentivo, te doy aquí, te doy allá, pero recuerda que Uber antes te ponía la música que querías, te daba tu botellita de agua, te daba, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dulces? ¿Dulces? ¿Te daba también internet? No, bueno, estamos hablando del 2015, señores. Cuando inició esta aplicación, hoy 2024, ya pasaron, ¿cuántos años? Nueve añitos. 2024, y los carros ya están para el perro. Y los que extraían su carro como choferes, ya mejor decidieron hacer otra cosa. Yo conozco, no voy a decir nombres, pero gente que se quedó con 100 carros, 100 carros, y a lo mucho ahorita tiene trabajando 20, 25 carros en aplicación. A ese grado, ¿eh? Muchos señalan que deben pagar múltiples gastos, como la renta del automóvil, en ciertos casos, el combustible, no hay papantla, Veracruz, con el costo de la gasolina, tienes basta y sobra. Ya ni te digo de las fotomultas, no, bueno, oye, ¿y qué pasó con el trámite de la licencia? E1, puro cuento, ¿verdad? Yo siempre he tomado de los familiares, de los conocidos, acompañado en Uber, ¿y qué crees? No hay esa famosa E1, de mil que he tomado, uno la tiene, y eso ya está vencida. Y demás necesidades del conductor, la industria del transporte privado, va en constante cambio, generando el debate sobre las condiciones de sus conductores y sobre el modelo de negocio basado en trabajos flexibles y temporales. Pregunta, ¿cuánto ganan los conductores de plataforma? Las ganancias de estos conductores privados varían, dependiendo de una gran cantidad de situaciones, desde el número de viajes realizados, la duración y la distancia de estos, entre otros. Con información de INDET, sitio de empleos, en este caso, los, el salario de un conductor, de Didi, ronda los 12,261 pesos mensuales, una cantidad superior al promedio nacional. ¿Qué óvalas? 12,261 pesos mensuales, una cantidad superior al promedio nacional. En cambio, la página oficial de Uber señala, que sus socios pueden generar hasta 6,999 pesos por 50 horas de trabajo a la semana. INDET señala que el sueldo semanal promedio es de 1,873 pesos. Los taxistas de la Ciudad de México ganan en promedio cerca de 6,787 pesos al mes, según datos del INDET, pero varía según los viajes realizados y tarifas cobradas. Recuerda, es muy importante, tú que estás viendo este video, compañero taxista, ¿cuánto te llevas del aire, del águila? ¿Cuánto te llevas a tu bolsillo, ya sea día o por semana? Ya lo sé, hay por ahí varios guaguarones. Como siempre en toda la historia, no es que yo me salgo 5 minutos y ya me traje 350,000 pesos. ¡Ay, dolores! Pues bueno, cosas que existen, ¿verdad? Pero bueno, hay también que ver la realidad. Hay mucha gente que me dice, Robert, yo ya nada más voy por 200, 300 pesos, la gasolina no me deja. El asunto de las fotomultas, yo ya no sé, con tantos descuentos, con tantos beneficios, con tantos problemas que hay. Te recuerdo de beneficios que a partir del mes de marzo, muy probablemente se aperturan los descuentos para 50% de licencia tarjetón, 50% para pago de revista y 50% para las multas o un poco más. No se te olvide ponerme aquí abajito en la cajita de los comentarios si tu vehículo es de gas, si tu vehículo es de gasolina, si tu vehículo es a diésel, todo eso influye. ¿Cuánto es lo que tú estás generando con aplicación, sin aplicación, si eres concesionario y cuánto es lo que te están reteniendo las diversas aplicaciones? En este caso, Uber y Didi. Suscríbete, comparte, regálame un like y nos vemos en un próximo video hablando de todos los trámites del taxi con los nuevos descuentos del 50% para el mes de marzo 2024. Bye.